Hoy me encuentro en el Zócalo de la ciudad de Puebla, nos vamos a dirigir a la Toy Collector, es 29 de octubre, está en la 4 Oriente, vamos a ir haciendo ahorita unas pequeñas tomas del recorrido, y si no pues ya van a ver las tomas hasta allá, a ver que piezas nos encontramos ahí. Siempre vengo acompañado y hoy no podía ser la excepción, aquí viene... Joan Barco Joan Barco Joan Barco Joan Barco ¿Qué crees que vamos a encontrar esta vez en Toy Collector? Pues, no sé, siempre venimos a buscar algo en especial, pero en esta ocasión nada más venimos a ver como que los disfraces, a ver cómo se pone la dinámica en ese lugar, entonces pues, a ver, no sé, de todo un poco yo creo. Sí, vamos a hacer tomas, hoy nada más venimos más a ver. Pues, ya vamos caminando hacia la Toy Collector, ya estamos a unos metros, a ver qué tanta gente hay el día de hoy. Está un poco oculto, ahorita les voy a hacer una toma para que vean. Sí, verdad, casi me tiras, damba. Aquí está la Toy Collector, así es como se ve la fachada de afuera, es este edificio. Está sobre la 4, así se ve la calle. Y justo acá adentro está, pues, vamos a entrar, a ver qué tal. Hay que esperar porque están pisando los carros, traigo a mi hija. Justo acá vamos a ponerle su lona. Aquí dice Toy Collector. Y el mejor puesto para mí es este. Las veces que hemos venido es a donde puedes encontrar un montón de cosas, curiosidades. Y más porque ponen todo así sobre la mesa y te puedes dar a gastar. ¡Oh! Pero si ya lo tengo. Yo te digo el primero, pero ya lo tienes, entonces descansado. Miren. Aquí ambas, ya encontré una Harley Quinn. Y está bien, porque aquí en este botadero puedes encontrar diferentes cositas interesantes para la colección. Y apenas entrando, vean todo. ¡Ay, casa llena! En Toy Collector. Figuras con sus estructuras. Miren, aquí tenemos a los Sky Ultraman. Y ese, ¿en qué precio? Dos mil quinientos dólares. Es el que subieron a la página. Sí. Ah, lo que vi. Está chido. Hasta aquí, hasta aquí está. Vamos a hacerle un acercamiento. Un Goku Butler. Un Goku Butler. Es muy interesante. ¿Cómo dicen? Horrorosos, pero hermosos. Un set de Barbie. Se ve como de los ochenta, noventa. Aquí hay una fiesta de Hot Wheels. Miren, de Ferrari, con la marca Ferrari. Como saben, son muy buscados los Ferraris porque Hot Wheels o Mattel perdieron la licencia. Entonces, ahorita ya no los hacen. Se cotizan bastante. Si vamos al festejo de Tracy, vamos a entrevistar a Charlie. Él tiene muchos Hot Wheels Ferrari. Y sí se cotizan bastante. Ah, miren esa espada. La espada del augurio. Se vería bonita en mi estudio. Miren, está hermosa esta espada. Vería bonita en el estudio. Ok, pues aquí nos encontramos con el amigo. Ángel Castañeda. Si nos quisiera platicar un poco de lo que trae. Ah, bueno, traemos diferentes cosas. Traemos diferentes piezas. Traemos ahorita lo de moda, que son los de Five Nights Freddy's. Traemos... Oh, son nuevas figuras. Tratamos de traer un poquito de todo, ¿no? Variedad de... Para poder ofrecer un mejor servicio, ¿no? Este... Traemos tanto para niño... Niño pequeño como para... Niño grande. Niño grande. Vamos a ver la espada. La espada, ¿en cuánto anda? Esa la tengo en 3,300. 3,300. Es en acero. Viene con una base de madera. Y cuenta con una funda tipo cuero. Para... Por si decides disfrazarte, te la puedes llevar. Puesta. Ambe, hermosa. Así es. Otra cosa interesante, el Gohan es repintado, es trabajo, o así venía. Así salió el modelo. Es un botle. Es meramente un trabajo artesanal. Sí, se ve. Así me lo vendieron, pero quedó muy padre. Simula muy bien la... Las sombras que le está poniendo. Ajá. Que es de anime, ¿no? ¿Y en cuánto trae ese trabajo? Ese lo tengo en 220 pesos. 220. Ajá. Sí, la verdad es que tratamos de dar buenos precios. Este, precios para coleccionistas, ¿no? Principalmente. Muchas, muchas figuras a veces exageran los precios y es difícil conseguirlas, ¿no? Yo trato de traer buenos precios puesto que yo soy coleccionista. Oh, ¿en serio? Entonces, este, hay que buscar precios para aumentar la colección. Sí, y aquí ya se está juntando la gente en el... Así es. Acá, vean. Y ya se le está juntando al amigo. Fenix Toys, estamos en Facebook. Así lo pueden encontrar en Facebook. Ajá, como Fenix Toys. Igual veo que aquí aceptan pagos con tarjeta, ¿verdad? Sí. Porque aquí veo... Sí, tenemos... Aceptamos pagos con tarjeta, crédito débito. ¿Aquí quiere poner su tarjetita en frente de la cámara? Sí. A ver. En ahí está apareciendo el nombre. Fenix Toys. Y el número de celular a donde lo pueden contactar. Así es, ya sea vía WhatsApp o por Facebook a Fenix Toys. Oh, perfecto, perfecto. Y... Las piezas de Volver al Futuro, ¿en cuánto las trae? Esas las tengo en... Ahorita las tengo en 230. 230. Ya son las últimas piezas. Las estuve dando en 250. ¿Qué escala es? Es una... Es una 32, me parece. Una 32. Y son los dos nuevos modelos. El DeLorean congelado. El DeLorean de Volver al Futuro 3. Pero este ya trae las llantas para la vía del tren. Oh, es cierto. Me quedo. Anteriormente había salido, pero con llanta normal, ¿no? Con la llanta de cara blanca. Creo que también trae Batman Cat. Es la... Es la versión de los de Origins. O la que está en Netflix. Ajá, son los más recientes. Este... Este lo tengo en un precio de 290 pesos. Está bien, está bonito. Y por acá son... Son... Este... Sí, son igual versiones actuales. Ahorita no tengo vintage. También a veces manejamos vintage. El único vintage que tengo es el caballo. Oh. Este sí es vintage. Este lo tengo en un precio de 290 pesos. O 90. No, pues sí está. Y... ¿Deadpool combinado con Venom? El Venom Pool lo tengo en 2,400. Es este... Es el VAP. No es el Botleck. Es el VAP. Cuenta con sus cambios de mano. Viene completo. Está hermoso. Chequen esa figura. Un acercamiento. Ah, pues muchas gracias. Trae buenas piezas. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Los esperamos. Gracias. Acabo de encontrar... Una moto que... Es de mi infancia. Esta... Moto me la trajeron los Reyes. Yo me daba vuelo... Jugando con esta... Moto. Pero ven el tamaño. Es un aproximado como de 40 centímetros. Pero vean. Está... Está hermosa la... La moto. Y creo que aquí... Estoy teniendo un flashback porque... Son de los años 90. Miren. Aquí también podemos ver... Un álbum de Dragon Ball Z. Y no me dejarán mentir. Los que fueron a la primaria en los años 90. A los 2000. Veían... Este tipo de... De robots. Que se armaban. Así venían en su... Hembra. Tú los armabas y los armabas. Y imaginabas que tenías... Autimus Prime. Son dos cosas... Que me acaban de traer... A mi niñez. Acá tenemos un amigo que va a presentar una piecita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Dime, dime. Lo que tú quieras preguntarme a tus órdenes. Bueno. Le voy a presumir. Tengo una pieza... Que creo que nadie aquí en el evento la tiene. Es una pieza chulada de Master Universe. He-Man de los 40 aniversarios. Que solamente la dieron en la Comic Con. Oh. Esta sí es una pieza, la neta chuleta. Que hay acá en el evento. Y bueno, la tengo en 4 mil pesitos a tratar también, ¿no? Ahí está. Las armas son como de metal. Estas son piezas que realmente son para un coleccionista, ¿no? Oh, sí. Está hermosa. Sí, la neta sí. También traigo varias figuritas como el He-Man. Digo, el Mazinger Z de 12 pulgadas. Es de metal. Es de metal también. Sí. 500 cada uno. Sí, o sea, y bueno... Hoy me invitaron aquí al evento. Al grupo, al Doy Colecto, son invitados. Pero también tengo mi evento ahí. Y bueno, si te das cuenta, tengo figuras de Yu-Gi-Oh. Tengo Gundam. Chicos del barrio, que son las piezas también cotizadas. Gundam. Miren, aquí nos están enseñando los chicos del barrio. Están padres. Y el Logan. El de Logan lo tengo en 200 pesitos. 200 pesitos. También tengo, no sé, para los coleccionistas de antaño. Los de Cablan, los de la caricatura de Nickelodeon. Los de Cablan. Esas son piezas también ya de colección. Y tú en dónde te pones. Ah, bueno, yo aquí en Puebla vendo en un tianque que está más San Isidro. Aquí en Puebla, la 14, soy la avenida de las Torres. Ahí vendo. O puedes seguirme en mi página. Yo con todos mis Puebla. Y así me buscas como Jack Campbell, pa. Aquí estamos hasta las 7 de la noche. Hasta que termine. Yo muchas gracias. Muchas gracias. Aquí, para ponerle look al estudio. Buenas figuras. Aquí es impresión 3D. Si me quieres hablar de tu proyecto. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Lucas Customs. Hacemos impresión 3D en resina, en filamento. Accesorios para tu colección, para figuras de acción. Y pues aquí nos pueden encontrar en la Toy Collector. O en Instagram, en Facebook como Lucas Customs. Si nos quieres enseñar algunas piezas que traes. Sí, claro. Bueno, de entrada, el silloncito. Se ve que está... ¿Este? Ah. Este es para escala Black Series, de 6 pulgadas, de Star Wars. Manejamos el trono de Boba Fett, el trono de Darth Vader, de Palpatine. Ah, se ve bien padre. Manejamos dioramas para Marvel Legends, DC Comics, de este lado. Oh, vean ese diorama. Vamos a hacerle una toma. La torre de agua, el edificio que es modular. Se une a todos los capítulos. Por ejemplo, el costo del edificio, más o menos, ¿en cuánto ronda? Más o menos, este está en 4.500. ¿4.500? Así es. Pero está bien detalladito con todo. ¿Qué es lo que está muy bonito? Para ambientarla, de nuevo, ¿qué es lo que está en México? Está muy, muy padre. Ya tenemos los tambos, los palets, las cajas de madera, macetas y cualquier otro proyecto que quieran hacer. O se ve lo todo. Lo podemos hacer. ¿Solamente vendes de manera virtual? Sí, no lo tenemos local, pero de manera digital. Y vas a estar presente en Toy Collector cuando... Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Somos de Comic Art y nos encontramos aquí en la Toy Collector. Primero que nada, esto es en memoria del que dio el nombre al local, que es Guillermo Carreto Memo. Él estuvo mucho tiempo trabajando aquí con nosotros en la Toy Collector. Afortunadamente ya no está aquí con nosotros. Partió el 13 de mayo. Pero seguimos trabajando en algo que nos dejó para compartirlo con la gente. Traemos figuras de Dragon Ball, traemos Naruto, Mario Bros, Sailor Moon, Demon Slayer, Tortugas Ninjas, Digimon, Caballeros del Zodiaco. Y un juego de las quintillizas, es lo que traemos ahorita One Piece también. Y es parte de lo que venimos aquí a exponer en la Toy Collector. Ok. ¿Y en qué precio andan los...? Pues ahorita las figuras estas de tamaño están entre 300 y 350, depende mucho de la figura. Ok. Se vienen bien detalladitas. Y miren, ¿y el Goku clásico? El Goku clásico ese lo tenemos en 350. Viene muy bien la figura. Tenemos a Majin Buu, que también está en 350. Miren. Picoro está en 400 pesos. Sí, es un poco más grande acá. Figuras de 300 pesos. Pues tenemos a Lansh en 300 pesos. Android de 18 en 300 pesos. Miren, número 18. Bulma en 300 pesos. Varian los precios dependiendo la figura. Ok. Ah, pues sí, miren. Está muy, muy sostenido el local. Y pues, para mí es triste la noticia que me acaban de dar. Conocí a don Guillermo. Hicimos un video con él y pues, es una pena que no esté aquí con nosotros. Me dan ganas de llorar, pero pues, ¿qué se le puede hacer? Así es la vida. Y pues, miren, es un poquito del legado que nos dejó don Guillermo. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahorita pues me dieron una noticia que sí es un poco triste. Un amigo que andaba en el coleccionismo, pues a partir de este planeta, pues, un abrazo hasta donde esté su amigo Guillermo Carreto. Se quedó en puerta del proyecto que teníamos. Pues vamos a seguir haciendo los videos y dedicar este video al buen amigo Guillermo Carreto, que yo sé que desde allá arriba está presente en el coleccionismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si alguien te está viendo acá en Puebla, ¿tú haces envíos o solamente vendas? Se pueden enviar envíos en todos los lugares del país. Ok, perfecto. No, pues yo voy a llevar estos. Ya escogí mi paquetito de tres. Y pues, muchas gracias, están muy bonitos. Ya terminé el recorrido. Como siempre está interesante venir a ver. Sí, es un poco cansado venir cargando. Aquí está mi bebé. Encontramos piezas interesantes, pero veníamos más a ver esta vez. Solamente me llevo dos pósters al final. Miren. Y pues ya el concurso de disfraces yo creo que ya no nos dio tiempo a estarlo. Es que como hay mucha gente, se encierra mucho el calor. Y sí te empiezas a bochornar. Si vienes solo, tal vez lo disfrutes más. Pero como yo vengo con mis nenas, pues es un tema un poquito delicado. ¿Tú quieres decir algo, Ámbar? Pues nada, que está muy divertido. Hay muchas cosas. Se vienen a divertir. Ya, sí, está muy bonito. Sí recomiendo venir aquí. Más cuando es Halloween. Bueno, día de muertos porque está te dando. Y dices, mire, ahorita traigo más. Vengan preparados. Nos venimos preparados con las calaveritas para las niñas. Porque, bueno, todos en general vi que sí estaban dando dulces. Pero pues nosotros no trajimos ni en qué, ni nada. Ya vi unas niñas pasar. Ya llevan su buena dotación para toda la semana. Pero es un bonito lugar. Nada más que sí, como hay muchísimas personas que traen su mercancía a vender. Pues está repleto el lugar. Pero bueno, ahora vi mejor. Venden comida, venden de todo. Y pues hay baños. Hay un bonito lugar para venir a ver si no quieren comprar nada. Y pues sí, también podrías venir con toda tu familia desfrazada. Ahora sí que todos, desde grandes a chiquitos, venían con sus mamelucos. Pero bueno, sí, mira. Dile, eso me dieron. Compramos dobleos. Pero sí, es muy bonito el lugar. Entonces, ojalá que puedan venir a darse una vuelta. Estén pendiente a la siguiente. Y pues ahora sí que aquí vengan con toda su familia. Pues nos vemos en el siguiente video. Por hoy ha sido todo. Ahorita ya está vibrando la cámara porque ya se cansó. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.